Bueno, estamos con Mario Siacua. Mario, primero saber cómo andás, cómo estás, cómo te encontrás en este momento de la temporada. ¿Qué tal? Buenos días. Bien, la verdad que estoy bien. Obviamente, después de lo que me ha pasado, me voy recuperando. Pero gracias a Dios, bueno, el hecho de vivir en una ciudad tan particular, porque es chica, he conocido gente y, bueno, obviamente eso ayuda para la recuperación en las cuestiones de las relaciones. Entonces, me encuentro, más allá de lo deportivo, que por ahí subimos, bajamos, desde lo humano y afectivamente me encuentro muy bien, gracias a Dios. Bueno, son un cuerpo técnico de ustedes, de cambio, vamos de derecho al trabajo diario. Son un grupo de trabajo que está muchas horas, le dedica muchas horas a la preparación. Uno los ve acá, cuando terminan los entrenamientos y siguen laburando. ¿Por qué son tan cabuleros? Si tienen tanto trabajo. Perdón, ¿que seamos cabuleros? Claro, de muchas cábalas. Se los tienen nada que ver con la cabula. La programación, la planificación. Nosotros, por ejemplo, yo sí tengo una cuestión personal desde el entrenamiento, que hay otros cuerpos técnicos que lo hacen de otra manera. Nosotros soy de trabajar mucho y trabajar mucho con mi cuerpo técnico en el análisis del entrenamiento. Pero considero que el de corrido, hay muchos cuerpos técnicos que arrancan a la mañana y siguen hasta la tarde. A las tres desconectan y cada uno. Bueno, a mí me gusta desconectar para tener más capacidad de análisis del entrenamiento y de alguna situación. Entonces, nosotros todos los días a la mañana tenemos una reunión a primera mañana. Depende la hora del entrenamiento, dos horas antes del entrenamiento, dos horas y media. Termina el entrenamiento, hacemos una evaluación muy corta, si hay algo urgente. Y ahí sí los libero hasta las cuatro de la tarde, nos volvemos a juntar y ahí la batería laboral pasa por un montón de cuestiones, del equipo nuestro, del rival, la pelota parada. Hay días que por ahí hablamos de la vida, porque obviamente yo con el que más relación tengo es con Facundo Besada. Con Gastón Biahín trabajé en Olimpo de Bahía Blanca, después obviamente no lo vi más. Y con los chicos, con Joaquín, con Rodrigo Burela, con el profe Ni, con Gerardo, nos conocimos acá. Entonces, para mí es muy importante los vínculos, las relaciones y bueno, y a veces venir a la tarde y no hablar de fútbol y tomar mate, si bien no lo podemos compartir, pero hablar de la vida y de distintas cuestiones, me parece que es muy importante porque convivimos mucho y pasamos muchas cosas. Después de lo que preguntás de las cábalas, yo tengo algunas, pero la más importante me parece que es la cuestión de lo que uno trabaja en la semana, de mi creencia, de mi fe, que también obviamente la comparto con el cuerpo técnico, con los jugadores, pero te vuelvo a repetir, más allá de las cábalas, me parece que yo siento que nos destacamos más por un cuerpo técnico con mucha integración, con mucha apertura y con mucho, yo hace poco que estoy acá en el club, pero siento que ellos mismos, la gente, la gente del área médica, los gutileros, me han generado mucha identidad. Yo siento el vestuario como que si estuviese hace tres años y hace cuatro meses que estoy con estos lugares, así que me da mucha gratificación. Y en ese trabajo, normalmente por la tarde, por la mañana practican en el campo y por la tarde tienen algunos turnos, ¿con qué lo complementan? Me parece haber visto algo de trabajo cognitivo, ¿en qué se basa ese trabajo? Bueno, yo siempre en todos los clubes donde estuve, trabajé con coaching, eso me quedó incorporado de trabajar en divisiones inferiores con un psicólogo deportivo, entonces durante los ocho años, nueve, que estuve en Colón, siempre trabajé con un psicólogo deportivo, a mí me parece que la cuestión mental es fundamental, en fútbol formativo desde un lugar y en fútbol profesional desde otro, entonces fui trabajando con distintas herramientas y bueno, y acá se presentó la herramienta de Silvina, que es una chica que había trabajado con los arqueros en el club en otra época, entonces empecé a investigar, me reuní un par de veces con ella, y no solamente trabaja con ella, no solamente ella trabaja con el equipo, sino trabaja también conmigo en forma personal, y la verdad que bueno, si vos me decís mejoramos, yo pienso que todos mejoramos desde algún lugar, pero si yo dependo solamente de la herramienta esa, lo fundamental es lo que hacemos en el entrenamiento, pero si es una herramienta importante, también el hecho de hablar o conocer otras cuestiones deportivas de otros clubes, incorporamos muy fuertemente la actividad, que vuelvo a repetir, uno le llama del gimnasio, no es para venir a levantar pesa, es para venir a alongar, el futbolista termina el entrenamiento, a lo mejor se queda pateando, el profe lo llama alongar y por ahí haciendo, y bueno, la alongación no está tan incorporada, entonces bueno, hay dos veces por semana, cada tarde también vienen a alongar, y después hay una realidad, a mí me ha tocado dirigir en ciudades chicas, y la posibilidad de que nosotros por ejemplo a Facu le digo, Facu, yo a los jugadores ya en la semana les aviso cómo van a ser los dobles turnos, pero siempre está, ellos saben que a lo mejor hoy termina, le digo venite esta tarde, ellos saben que la disponibilidad de ellos tiene que estar, porque están a 10 cuadros, y después no es que tienen otro trabajo a la tarde, trato de no ser muy pesado, pero cuando lo necesitamos lo hacemos, y siempre lo hacen con una gran predisposición, entonces, después hay actividades que son optativas, hoy por ejemplo a la mañana tuvimos una celebración con el padre Emiliano, desde San Ignacio de Loyola a las 9 de la mañana, fue optativa y fueron prácticamente todo el staff nuestro, ¿me entiendes?, entonces, uno le habla de, porque a veces uno le habla de la fe, pero bueno, también eso sin, viste, descubrir algunas cuestiones, yo también fui joven, y sé que viste al principio uno, no es que no, que descree, pero viste como que lo minimiza, todas estas cuestiones, bueno, trato de, pero vuelvo a insistir, todo relacionado al juego, a la vida, a la familia, y bueno, y al ser cada día mejores personas. Bueno, hablaste del juego, vamos derecho ahí, ¿qué estás viendo o qué balance podés hacer?, ya falta una fecha para que termine este torneo, que parece, uno habla de torneo y se imagina 20 fechas, 5 fechas y fueron 13 nada más, ¿qué balance hacés?, y fundamentalmente, no sé cómo lo percibís vos, pero uno desde afuera, o esto es personal siempre, nota muchos cambios por ahí de un partido a otro, no hablo de cambio de nombre, de rendimiento, y a veces, incluso en el mismo partido, algo que te preguntaba el otro día en la conferencia de prensa, ¿no? Yo pienso que te vuelvo a repetir, el otro día escuché una conferencia de Gallardo, y dijo, hablaban de River y demás, entonces él decía que era un proceso nuevo, y lo que los procesos llevan su tiempo, donde él prácticamente, donde River tiene una base, el hecho de incorporar a tantos jóvenes, bueno, ustedes trasladenlo a Sarmiento, nosotros estábamos en segunda división, ascendemos, gracias a Dios, y el equipo, en 10 días, nosotros tuvimos que armar la pretemporada, a María de Osarra y lo volvimos locos, porque armamos la pretemporada, los dirigentes, la verdad, que se movieron muchísimo, pero armamos la pretemporada, amistosos, jugamos uno solo, y bueno, ya hay un gran cambio desde lo estructural, desde un montón de cuestiones, entonces empieza el proceso, y el proceso, obviamente, yo no he visto, y a veces soy muy curioso, desde las estadísticas, por ahí le doy importancia, de los equipos que ascienden, y cuánto tiempo les lleva hacer un sostenimiento de ideas, de juegos y demás, te acuerdas los equipos, a los jugadores que contratan, si los jugadores que contratan están en actividad, hicimos un análisis con Facundo Besada, que es un loco de las estadísticas, y bueno, nosotros tuvimos que armar un equipo en 10 días, hubo refuerzos que nos hicieron pretemporada, el equipo que nosotros mantuvimos, fíjate que se terminan siendo los jugadores que más han jugado, porque venían ya del proceso anterior, me conocían, yo los conocía, conocían Junín, conocían la cancha, entonces eso al juego, bueno, yo soy bastante, no soy muy complejo en el juego, obviamente les pido desde las acciones individuales, algunas 3, 4 acciones que tienen que cumplir, por lo menos, me parece que las hacen, y hay partido que el equipo cuando logra que los 11 futbolistas, los que ingresen, logran completar esas 3, 4 acciones, el equipo tiene mucho funcionamiento, y cuando no las logran completar, somos un equipo con un futbolista que ande mal, el equipo se paga, entonces es una falta de equilibrio, de regularidad, producto, yo me acuerdo, y a veces lo cuento con chicos de Santa Fe, cuando yo agarré Colón, Lucas Muni era el jugador más destacado de la reserva que había dirigido, y demás, entonces la gente, bueno, agarro el equipo, y la gente me empieza a pedir, Lucas Muni, no jugaba, jugaba al Pipito Iguaí, no sé quién jugaba, entonces cuando empieza acá el torneo de Checho Quiroga, que el Checho Quiroga, entonces yo decía, y yo lo hablaba con él, Checho es un proceso normal, de tu paso a primera, y hoy el Checho Quiroga no es lo mismo que cuando arrancó, es un jugador que prácticamente cuando él funciona, y no es para tirarle la responsabilidad de él, le dije, al contrario, Checho, te tienes que sentir importante, porque el equipo, cuando conecta con vos, el equipo tiene funcionamiento, entonces, son todas piezas que ensamblada, tenemos el primer tiempo de gimnasia, tenemos gran parte del partido con boca de visitantes, tenemos el partido de defensa, de lanús, y cuando una de las piezas no engrana, el equipo sufre, o la pasa mal, y sí puedo reclamarme que el único partido que sí a mí no me gustó en todo el contexto fue el de patronato, después hubo partido que el 45 bien, 45 mal, 70 bien, 20 mal, a mí me parece que, bueno, terminado el torneo hoy, el domingo, yo confío que vamos, el gran desafío que nos hemos propuesto, terminar bien de visitante, yo pienso que lo vamos a cumplir, y después obviamente será un proceso distinto al que iniciamos cuando ascendimos. A ver cómo articulo bien esta pregunta, hablaste de Quiroga y uno entiende que gran parte de la característica que ha mostrado el equipo es también atacar por los costados, con Alanis o con Graciani, que fueron los que mayormente jugaron, pero en los últimos partidos, y viendo también ese primer tiempo con gimnasia, algunos pasajes del partido con Lanús, el equipo, a pesar de no tener la característica de tener una posesión alta, logró fútbol en esos sectores que le dieron una posesión alta, incluso el primer tiempo con gimnasia, ¿es una búsqueda esa también, tener esa alternativa del juego por dentro? Pues imaginate, vos pensá esto, lo que yo le decía hoy a los jugadores, que yo arranquemos primera decisión y le diga, bueno, los dos laterales levantados, los centrales abiertos, el cinco, ¿me entendés? Primero vos tenés que darle un contexto de atrás y adelante, y vas construyendo, entonces, y obviamente nos ha hecho goles, lo de gimnasia, para destacar que mantuvimos también el Alconcero, entonces, viste, es como ir armando la estructura, es como la casa, vos empezás por los cimientos y vas construyendo, entonces el equipo, por eso yo digo que si el torneo seguía, entrábamos en el momento de construcción, me parece, porque no es lo mismo el Sarmiento de la primera fecha, era pum, para arriba, a los dos externos, y que tiren centro, ahora hay una asociación, hay un inicio, y me parece que tiene que ver mucho, la acción de Quiroga en un momento, pusimos un volante de juego como Pombo, Bismarra tiene buen pie, pero bueno, entonces vos decís, bueno, entonces tenemos la posición, y lo que nosotros antes teníamos, que éramos muy verticales, y muy agresivos, la posición nos sacó tal vez esa verticalidad, y esa agresión, se entiende, ¿no es cierto? Entonces, es como que vos vas acomodando una cosa, y le dejás, no es que le dejamos de prestar atención, es la construcción, que le mostrábamos a Pombo, a los volantes mismos, esto que pueden jugar, y le mostramos comparativo, con otros jugadores de otro equipo, el equipo que construye, todos los jugadores que construye, llegan al área, o con paredes internas, o con centros de los costados, y nosotros por ahí, por la construcción, nos quedamos ahí, cuando habilitamos, nos falta esa acción de defensa, entonces lateral, el lateral, yo le digo a los chicos que juegan de lateral, pasaje lateral, por fuera, es una acción, el pasaje lateral por dentro, es la segunda acción, y hay veces que ellos empujan, hasta tres cuartos, y la jugada, va con García, vamos a ver, García, llega hasta tres cuartos, lo habilita a Graciani, y cuál es su primera acción, e ir a buscar respaldo, Rodrigo García, seguía al área, si puede ser el gol vos, ¿quién puede ser el inicio? Bismara, o el cinco, pero ya una vez que el lateral recorrió, y que pasó esos tres cuartos, tiene que terminar, entonces bueno, son todas, a ver, búsqueda, son todas cosas que son trabajo, son chicos jóvenes, vos fijate, Montoya es como que tiene más incorporada, esa acción de pasar por dentro, y llegar más por dentro, ¿me entiendes? entonces, pero bueno, esto es trabajo, te vuelvo a repetir, en una condición normal, esto sería una mitad de torneo, y termina el torneo, y para un equipo en construcción, y en la búsqueda, y demás, me parece que también hubo una situación, en el medio, que fue el COVID, el COVID, el COVID nos jugó en contra, vos me decís, pero Mario, estuviste con dos o tres jugadores, ganaste la defensa, sí, pero hubo una situación ahí, que hasta de lo psicológico, hay jugadores, y yo, ustedes se deben dar cuenta, que no volvieron igual que antes, es como que, yo le pregunto a los médicos, al profe, todos, están todos bien, pero hasta, puede ser una cuestión psicológica, que quedaron como que, le falta el aire, me entiendes, empuje, pero bueno, me parece que te vuelvo a repetir, el equipo va a terminar bien, y obviamente, a mí me preguntan todo, de los refuerzos, los refuerzos, y más cuando traes jugadores del exterior, necesitan su tiempo, es una realidad, nosotros acá, a veces, urgidos, los chicos de visión inferior, el Borazzi no es lo mismo, el Borazzi, yo me acuerdo, mira, le contaba a Benjamín, le digo, mira Benjamín, me acuerdo el Borazzi de Riestra, y el Borazzi que jugó el otro día, o que entró contra, el partido este, no, el que jugó en defensa, parece que trajeron otro Borazzi, me entendés, mirá, mirá vos, el cambio para bien del pibe, pero tiene un tiempo, y seguramente, el torneo que viene, va a ser mejor. Recién nombraste, estábamos hablando del juego, ¿qué importancia tiene Herrera, en el inicio del juego? Porque, lo vemos muchas veces, tratar de encontrarlo a Quiroga, en un lugar donde, hace daño, que es atrás de los mediocampistas. Que nadie lo encontraría. Claro, pero, ese riesgo del pase, también le hace errar, porque es un pase difícil, no lo hace pase. ¿Qué importancia tiene eso? Ya, nosotros trabajamos, Nico Bassana, también lo tiene incorporado de Edo, no tenemos el 6, que pueda hacer eso. Entonces, somos muy, hasta veces repetitivos, en esa acción. Cuando Nico Bassana, juega Edo, también por una cuestión formativa, de estudiante, también le hacían hacer, una acción desaparecida. Herrera, viene también en la nulo, así, en defensa. Nosotros lo intentamos hacer, hay veces que nos excedemos, y lo perdemos de vista, la bruja Bismarra, que puede ser como un primer pase. Pero lo bueno que me parece, que el equipo, desde el primer partido con Vélez, a lo que juega hoy, tiene otras intenciones, sale más jugando, tiene una gestación más importante, a partir de un media punta. Sí me queda, como se dice, la tinta en el tintero, de no poder haber buscado, la forma, que también es tiempo, de jugar 4-4-2. Me parece que el equipo, en algún momento, podría haber jugado 4-4-2, pero los tiempos, lo quise intentar contra Huracán, no nos resultó, y capaz que si tuviese más tiempo, hubiese insistido, ¿me entendés? Y tuve que volver al 4-2-3-1. La gran parte, de mi equipo que he dirigido, es 4-4-2, no con estos nueve, como Gondú, Torre y Montaño, sino con otra característica, un nueve y otra característica, bueno, Ávalo y Tarragona, EAD eran distintos, Berterame y Ávalo, Barceló y Berterame, ¿me entendés? Uno era un nueve, y el otro más móvil, o el otro era nueve, y se movía, se complementaba, y es tiempo de conocimiento. Entonces, ¿Y en ese sentido, tres delanteros, ¿no? A ver, no te estoy diciendo, lo que te quiero preguntar, es si es una posibilidad, porque vos nombraste a Horacio, Badalá, ¿puede ser un extremo, o es necesariamente detrás del nueve? Badalá puede jugar, él se tiene que convencer, que puede jugar por los costados, y por adentro, y él, obviamente, su gran parte de carrera, nosotros ahora lo estamos poniendo, por los costados, pero te vuelvo a repetir, si vos ves el contexto de Sarmiento, ya, por ahí, después cuando vean la nota, alguno se reirá, pero si vos ves el contexto de Sarmiento, hay momentos que los tres delanteros, son Graciani, Alaní, y el nueve, y es un 4-3-3, porque Pombo es un interior, Clio es un interior, y un contención, a mí me parece que la acción más importante, es el lateral, que sume a esa zona, y es como que nosotros, desde la cuestión, defensiva, que como que estamos dando ese paso, el otro día contra Gimnasia, participó mucho más Montoya, porque García lo tenía a Carbonero, pero me parece que nosotros en ese paso, el equipo ha crecido, desde el pasaje del lateral, pero bueno, para tener el pasaje del lateral, los centrales tienen que marcar, tienen que marcar rápido en ataque, por ejemplo, yo les decía, este partido contra Ñuve, y este partido juega Maxi o Nacho, es Coco de punta, y ahí dos contra uno, dos centrales contra un delantero, el contención, y los laterales tal vez tienen que jugar 20 metros más adelante, pero vos me decís, y están en condiciones, y a lo mejor todavía, me entendés que son pasos, y nuestros pasos chiquitos, son pasos gigantes por momentos, y nos mata cuando nos pasa lo de patronato, porque retrocede, es como el juego de la boca, me entendés, va para atrás, y lo que pasa con gimnasia, es un 0 a 0, pero vos entra el vestuario, y la satisfacción de los pibes, que le jugaron un equipo, que juega muy bien, que tiene grandes jugadores de jerarquía, y nosotros el primer tiempo, lo tenemos que ganar, tenemos que ir ganándolo 1 a 0, después sí es cierto, te atacan, porque vos lo perdonaste. Hace un ratito, hablaste de lo de Quiroga, que la gente lo pedía, ¿qué importancia le das a lo externo? A eso, a la gente, a las redes sociales, no sé si tenés redes sociales. No, yo la verdad que, a ver, usted, imagínense que yo soy, en un momento, yo soy un ser humano, donde tengo un hijo, donde tengo una familia, que también, mis papás, por ejemplo, mi papá, entonces entiendo totalmente, las reacciones de, a favor o en contra, enojo, tristeza, alegría, los guerreros, los no guerreros, ¿me entiendes? Lo reentiendo por mi familia, y yo me enojo con mi hijo, bueno, ellos están con Colón, y perdieron contra el Racing, y parecía que, y le digo, pará, entonces, a mí me, también, en la casa de esta gente, después del partido patrón, lo primero, que se vaya así, algo, que se vaya a arrimar, pero el fútbol, está así, una lástima, pero si vos me decís a mí, cuando voy por la calle, voy al supermercado, voy a misa, y voy a la plaza a caminar, la gente, afecto, aliento, vamos, que el partido que viene, viste, las redes sociales, son bastante particulares, a ustedes también, les debe pasar, cuando, hacen un comentario, debe tener, 10 que están de acuerdo con vos, 10 que te putean, a lo mejor, me entiendes, entonces, no le, si le doy importancia, a lo que puedan, pensar gente, que yo conozco, y, y que me conoce, sabe como pienso, sabe como actúo, si me interesa, lo que pensan los dirigentes, pero, tenemos que tener, mucho los pies, sobre la tierra, porque, obviamente, hasta, hasta una cuestión familiar, yo le digo a los chicos, chicos, tampoco, ni cuando, se lo dije a los jugadores, después de patronal, le dije, yo después, después de la nube, yo me iba para Santa Fe, iba con el vídeo, y le digo a mi mujer, vamos todos comer afuera, y le ganamos a la nube, pará, pues, sentate ahí, sentate, tranquilo, comete una picadilla, viste, como que me, también nosotros, cuando ganamos, parecemos que bien, y cuando, después de patronato, me dejaron en el puente, y yo estaba más cerca, tirarme al agua, que subirme al auto de mi mujer, entonces, también me, pará, entonces le digo a los jugadores, ni lo de la nube, ni lo de patronato, tenemos que buscar un equilibrio, bueno, eso es lo mejor, pero, desde lo deportivo, y desde lo mental, y desde lo emocional, ¿me entendés? Entonces, cuando ganamos, te doy un abrazo bárbaro, y cuando perdemos, pasa, che Mario, nada, salía, podés criticar, ¿me entendés? Si no tenés, porque podés lo trasladar, y yo lo que necesito trasladar a los jugadores, es el equilibrio. Recién hablaste de los Guerreros, y me acuerdo, a la salida del partido, con un atlético, Rafaela, allá en Santa Fe, hiciste una mención, a que el club estaba emparentado con eso, y lo que te quiero preguntar, es que te transmitieron los dirigentes, cuando te fueron a contratar, porque, el término de los Guerreros, está más vinculado a los hinchas, que al campo de juego, Sarmiento tiene una historia, en el campo de juego, que habla mucho más del juego, que de ser guerreros, en la historia, no sé si te nombraron, hay un entrenador, ex jugador, y ex entrenador, muy conocido acá, que es todo un emblema, que es Taqueta Barrio Nuevo, de hecho, la cancha donde entrenan ustedes, se llama así, y al solo nombrarlo, ya uno, se empieza a pensar, en jugadores históricos, que salieron de acá, de juego, digamos, te nombraron esa parte, de la historia de Sarmiento, te hicieron referencia, mira, obviamente que sí, y, a ver, si uno está metido en el fútbol, sabe, yo nunca había venido a jugar acá, pero sí lo había enfrentado a Sarmiento, nos enfrenté dos veces, y las dos veces, nos pegaron un baile terrible, nos enfrenté con gimnasia, y grima de juzgol, al Sarmiento de, Marcelo Fuentes, terrible el baile, que nos pegaron, entonces, uno va bien, a mí me parece que, los guerreros, como la cuestión actitudina, cuando uno habla de la actitud, pero bueno, cuando vos hablas de tener actitud, no es que, vamos a fijarnos, estar con los bien interpretados, la actitud tiene que ver con la personalidad, con el intentar jugar, la actitud, ¿me entiendes? Entonces, yo cuando dije esa mención de los guerreros, es porque el equipo, en un momento, en el primer tiempo, salimos a buscarlo, y lo quisimos ganar ese partido, y cuando nos tuvimos que defender, nos defendimos bien, entonces, relacioné, y también, hay todo una, hay letreros que vos traes, vos decís los guerreros, entonces, te emparentás, pero escuchá, vos ves este equipo, ¿no le expulsaron a un jugador? No sé si le expulsaron a un jugador a Sarmiento, el partido contra, le expulsaron a Coso, a Salvareche, a Salvareche, mira vos, tenemos la puntada, pero, no, pero vos fijate, un equipo, de amarilla, de amarilla, entonces, vos decís, ¿qué es jugar de punta de pie? Y vos lo ves que los pies van a presionar a dos, pero yo, vamos a suponer, el que juega de organizador de juego, ese es un guerrero que agarra la pelota, ¿me entiendes? Lo emparento, pero si hice la historia de Sarmiento, porque, así como me la contás vos, me la cuenta el verdulero, que está a la vuelta de mi casa, ¿me entiendes? Mario, acá, yo por ahí no me acuerdo los nombres, pero acá hubo un jugador, bueno, que era el que vos hacías referencia, y, y a mí me se acuerda mucho, Colón de Santa Fe, el Coco Choalba, el Coco Choalba fue un emblema, como, ¿me entiendes? pero los equipos, hubo equipos aguerridos de Colón, que era de presión, presión, pero después jugaban a la pelota, y me parece que eso es lo que nosotros tenemos que tratar, que no perdamos, esa, esa mística de guerrero, que puede ser interpretada como de actitudinal, pero que no le dejemos de agregar la acción de juego. Hace un ratito hablaste de Huracán, ya nos vamos, hace un ratito hablaste de Huracán, del partido con Huracán, y del 4-4-2, y a mí en ese partido me llamó la atención, que a pesar de la formación y demás, ustedes salieron a apretar muy arriba, ¿no? Los fueron a buscar a Huracán. Me interpreto lo que, Huracán no cedió la pelota, Huracán no cedió el juego, y replegó. Y Huracán no jugaba de control, en ningún momento yo planteé un partido, para ir a presionar a Rivas. Mirá vos, espectacular lo que vos me estás diciendo. Y vos fijate, acordate el partido con Patronato, que sabíamos que iba a ser, Patronato no sé de la pelota, pero porque Patronato también, pero yo me sorprendió, porque Kudelka no estaba en la calle, pero me sorprendió por las características, la charla mía fue, muchachos, ustedes visualicen esto, los primeros 15 minutos, se la van a tirar al, no sé si está a Briasco, a Garro, y nos van a presionar, y viste los 15 minutos, Huracán venía más o menos, había empatado, me parece con Gimbal, nos van a presionar, y arrancó el partido, ellos metieron los 10 atrás, nos cedieron la pelota, y nos contragolpeaban ellos. Y vos fijate que las dos, las dos acciones, la primera acción del juego, fue un contragolpe, y el gol viene de un contragolpe, de una transición rápida. Entonces, el tema es, que en los procesos, entonces yo qué pensaba, repliego, y le juego de contra, con los dos 9, y con los dos volantes externos, como pasó con Boca, como pasó en muchos partidos. Entonces ahí también vos decís, bueno, después adentro pasa otra cosa, y es fútbol, es fútbol, tal vez tendríamos que haber tenido una inteligencia, entonces ahí sí vos necesitabas, yo lo puedo hacer a los 10 minutos, pero es una locura, saco un 9, y pongo un enganche, porque había, había espacio para jugar, ese partido había más espacio, después te voy a decir el partido, que más espacio tuvimos para jugar, la Bismarra, la Bismarra fue el primer tiempo, que más pelota tocó, y que mejor es entre vos. Y en la última, por lo menos convocatoria, no tuvieron ni montaño, ni rincón, nada, nada, el que me conoce a mí, el que me conoce a mí, sabe que por eso, también, lo subimos a Paradella, ahora está vos con nosotros otra vez, yo me manejo de los dos momentos, entiendo, hablo con ellos, los hago hacer catarsis, hago hincapié, en que respeten, las decisiones, por el grupo, pero yo soy entrenador, y tengo que tomar decisiones, así como por momento, hablé con jugadores, que supuestamente, iban a ser titulares, y no lo terminaron siendo, me parece que la mejor forma, de conducir yo, por lo menos, es darle la posibilidad a todos, pero para eso, para eso tenés que entrenarlos a todos, y nosotros los entrenamos a todos, el que va a haber en los entrenamientos, nuestro, son largos, porque entrenamos a todos los jugadores, no dejamos a 10 tirados, en una cancha, que hagan tenis fútbol, que corren con el profe, no, todos los jugadores entrenan, porque si no, no tengo capacidad, o forma de analizarlo, y forma de evaluarlo, ¿me entendés? Porque viene el jugador, y me dice, pero escucha, no me estás poniendo, pero vos me entrenás, no, yo lo entreno a torre, y bueno, si no sabés, si cabeceo bien, si cabeceo mal, nosotros los jugadores lo entrenamos, y después tenemos una gran, que la tienen todos los entrenadores, algunos lo usan más, otros menos, que es la herramienta del video, a la tarde, cuando nos sentamos en el mate, vos el entrenamiento, lo ves más tranquilo, más relajado, vos decís, este tiene ganas, este no tiene ganas, este pico al máximo, lo de los GPS, yo por ahí, lo tengo en cuenta, para las cargas del profe, entonces yo me doy cuenta, yo, el cuerpo técnico nuestro, ve mucho, acá hay una cuestión muy, este grupo, este club, es místico, ¿me entendés? Entonces tenés que tener, una gran identificación, y te vuelvo a repetir, nada pasó, solamente son decisiones deportivas, bueno, la última, ahora sí, lo vimos entrenar con normalidad, a Federico Mancinelli, ¿cómo es tener afuera, a semejante referente, y me imagino, las ganas de estar, que debe tener, y que todavía no pudo debutar, porque le pasó, prácticamente de todo, desde que yo? La verdad que bueno, obviamente, pobre Fede, fue el que más la sufrió, porque se lesionó, en el partido con Ñubel, en el amistoso, no, después del partido con Ñubel, en el amistoso, antes de empezar el torneo, que parecía una lesión pava, y se la grabó, después tuvo el COVID, y el que más lo sufrió, entonces, es un tipo espectacular, y a eso le sumo, la reaparición de Fede Bravo, y fue el, ayer fue la primera práctica de fútbol, que hizo Fede, entonces, vos decís, hay otros jugadores, que jugaron, y anduvieron bien, pero tuviste dos jugadores, prácticamente, Fede Bravo, hace Atlético Tucumán, ya había, ya el partido de ese, jugó lesionado, ¿me entiendes?, entonces, para un grupo reducido, y que son dos jugadores, que yo conozco, y los tuve, es un, es todo un tema, así que, lo bueno, es el presente, que están los dos bien, y bueno, a Fede, tal vez le va a costar, un poco más, desde lo físico, Bravo más joven, entonces, no se paró nunca, Bravo, Bravo, tuvo tres días nada más, pero después estuvo trotando, Fede sí estuvo parado, así que bueno, en definitiva, mañana es el último día, entrenamiento acá en el club, y ya viajamos a Rosario, con muchas ilusiones, de cerrar bien el torneo, por la gente, por, por, por todas las ilusiones, que hay puestas en primera división, porque el torneo que viene, va a ser, el que, yo competí tres años, en equipos de, mantener la categoría, es totalmente distinto, a todo esto, totalmente distinto, y a ustedes también, les ha pasado, bueno, a Sarmiento le pasó en su momento, pero no sé si había tanto, si había cuatro descensos en esa época, si, si había cuatro, el primer año no hubo descenso, y el segundo, creo que hubo dos, no, hubo uno, el segundo hubo uno, y el tercero hubo, creo que, cuatro, 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 entonces ahí sí, realmente va a ser el torneo, el torneo, si bien esto, este partido, importantísimo, porque suma promedio, pero ya, vos fijate que en las placas, todavía la listita de promedio, no las pone, las placas ponen el puntaje, luego la favor, ya cuando te empiezas, por una cuestión mental también, ¿me entiendes?, cuando lo empiezan a poner, a vos, a él, al que está allá arriba, ¿me entiendes?, todo, todo un tema, y hay que estar preparado mucho de la cabeza, así que bueno, yo estoy muy feliz, muy feliz, a ver, estoy contento, contento, sí, soy feliz en Junín, sí, claro que soy feliz, no, 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 se emparentan los resultados, cuando son negativos, con que tiene que estar todo mal, y en definitiva, vos y los futbolistas, son trabajadores, también, y vienen todos los días, a laburar acá, y no se puede vivir, de manera negativa, porque si no, más allá de los resultados, ¿cómo lo revertís? mira, yo soy un convencido, que yo la catarsis, y las locuras, me las puedo agarrar, mi departamento, pero yo, pararme en el tragrupo, con cara fea, o decirle, perdimos porque vos no corriste, y vos porque no cerraste, me parece una locura, que, porque vos, como todo trabajador, vos tenés que venir a tu trabajo, con ganas, y con alegría, después sí, obviamente, no vas a estar haciendo fútbol, con los dientes apretados, los guerreros, cargándote de rir, riéndote, perdón por la expresión, pero, tenés que venir con alegría, tenés que tener ganas, de venir a tu lugar de trabajo, bueno, nosotros tratamos, de generar eso, con el cuerpo técnico, me parece que lo generamos, porque, las derrotas, hacemos nuestro duelo, normal, a veces le pasamos el video, para ver que fue un buen desastre, o no, pero, le digo siempre, la mejor herramienta, es el trabajo, hay que valorar el trabajo, es una realidad, hay que defenderlo al trabajo, defender, estar en primera división, muchos jugadores, quieren estar en este lugar, y la mejor forma, es demostrándola, en el verde césped, gracias Mario, muchísimas gracias, y la mejor forma, 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 Gracias por ver el video